Cuatro personas han sido detenidas en Chiclana en el marco de la operación rejilla desarrollada por los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil. La operación ha desarticulado una red criminal en la localidad de Baix Llobregat que asaltaba a traficantes de droga según la información facilitada por la Guardia Civil. Se ha detenido a 11 personas de nacionalidad española y marroquí en las localidades barcelonesas de Martorel y Esparraguera, además de en Chiclana. Se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas. La investigación se inició tras producirse un tiroteo a plena luz del día en un polígono industrial de la localidad del Baix Llobregat. El pasado año el ocupante de un vehículo disparó a otro vehículo. Después se sabría que los ocupantes de ambos vehículos estaban relacionados con delitos de tráfico de droga. Según la Guardia Civil se trata de un grupo organizado ya que los miembros tenían encomendadas unas tareas muy concretas. Actuaban con violencia utilizando armas de fuego para llevar a cabo los asaltos. Además también cultivaban marihuana a gran escala e incluso uno de los miembros del grupo regentaba una asociación canábica en Martorel. En los registros de la primera fase de la investigación los agentes detuvieron a siete personas y recuperaron más de 14.000 euros munición para armas de fuego, armas blancas, plantas de marihuana, hachís, cocaína y ketamina, entre otras cosas. El valor del total de la droga intervenida asciende a más de 42.000 euros. Siete personas fueron detenidas. En la segunda fase de la investigación fueron identificados en Chiclana las víctimas del tiroteo. Dos de ellos pertenecían a un grupo criminal. Uno hacía de intermediario entre los compradores y vendedores y el otro viajaba de forma encubierta con los vendedores. Los cuatro fueron detenidos en Chiclana y trasladados a Feliu de Llobregat donde ingresaron en prisión.